Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro robot. El día de hoy vamos a... simplemente va a ser cortito. Desde ya lo aviso porque lo que quiero mostrar es simplemente cómo funcionan lo que se conoce como forward kinematics o inverse kinematics. O sea, las kinemáticas inversas o las kinemáticas hacia adelante, por llamarlo como una traducción directa del inglés. Primero, primero vamos a seleccionar todos nuestros huesos en post mode. Vamos a seleccionar todos nuestros huesos con A. Bueno, deseleccionamos el que habíamos seleccionado y ahora lo seleccionamos todo. Vamos a hacer Alt-G, Alt-R. ¿Qué hemos hecho ahí? Simplemente hemos reseteado, digamos. Hemos llevado a su posición de origen a todos los huesos que habíamos modificado en el video anterior. Ahora, repito, esto es simple y sencillamente una explicación de qué son las kinemáticas inversas, que posiblemente sea la parte más importante y más interesante de todo esto y que son las kinemáticas hacia adelante. En realidad, repito, es una traducción literal y no necesariamente la mejor de todas. Pero bueno, vamos a quitar este chequecito de Oro IK porque si lo mantenemos presionado, si tenemos el chequecito ahí, empezamos a trabajar con las kinemáticas inversas. Y ahorita, en estos precisos instantes, quiero que vea nada más en qué consisten las kinemáticas hacia adelante. Bien. Ve usted, aquí estoy, hago G o R y lo único que roto son tanto el hueso padre como los huesos hijos. Entiéndase, este es el padre y el resto de los huesos de la mano son sus hijos. Lo mismo ocurriría si yo hago esto acá. El brazo es la misma historia, R, ¿ve? Y se mueve tanto el hueso padre como el hueso hijo, entiéndase, el antebrazo o el brazo, pues, y la mano. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y lo mismo, pues, básicamente que con todo lo demás. Por ejemplo, acá. ¿De acuerdo? Este es el hueso de huesos, como quien dice. Este es la mamá de los pollitos. Si usted mueve este, mueve absolutamente todo lo que esté emparentado a este hueso. Pero, entiéndase, todos los demás huesos y, por consiguiente, pues, todo su objeto. Ahora, la parte bonita de todo esto es posiblemente lo que se conoce como kinemáticas inversas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo doy auto IK y muevo, por ejemplo, el hueso de la mano, este de acá, vea lo que pasa cuando yo hago G, de grab. Puedo hacer que mi robot haga la mitad de una ola. O está bailando breakdance o algo por el estilo, ¿sí? Ahora, esto, repito, no es más que la explicación, digámoslo así, de qué son las kinemáticas inversas. Esto es el movimiento de la kinemática inversa, ¿ya? Vea usted. Me voy a alejar un poquito. Seleccione el hueso del carcañal, ¿sí? Podría haber seleccionado este también, pero el problema es que solo mueve la parte de abajo, ¿ya? Así que el del carcañal es el que nos interesa. Vea qué movimiento tan maravilloso. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que implica un movimiento real. Si nos vamos a la vista lateral, entiéndase el número 3 en su teclado numérico, o F, N y, pues, dentro de las letras, el que tenga un 3 naranja, ese, pues, sería su 3. Perdón. Así que, acá, vea. Para hacer el ciclo de caminado, precisamente esto es lo que tenemos que utilizar, ¿ya? Es maravilloso. Las kinemáticas inversas, perdón, son precisamente quizá lo que más nos ayuda a hacer movimientos generales del cuerpo un poco más, de manera mucho más sencilla. Porque, de lo contrario, tendríamos que estar, pues, prácticamente haciendo uno por uno los huesos. Hacer el movimiento uno por uno de todos los huesos. Y eso, créame, se lo dice alguien que anima casi que como de forma diaria. Hacer el movimiento de huesos uno por uno. Uf, eso. Eso, damas y caballeros, es un dolor de cabeza. Vea usted. Es como que voy volando y, además, voy bailando. Y, además, es un robot con ritmo, oigan, no es cualquier robot. Pero, bueno, decía yo, esto iba a ser cortito y es precisamente así. Eso es absolutamente todo lo que yo quería mostrarle en este video. Como, ahora, ¿por qué existen las inverse kinematics y por qué existen las forward kinematics? Es decir, ¿por qué no solamente quedarse con las inverse, precisamente porque son las más útiles? Entonces, pues, no, porque hay otro tipo de movimientos, no necesariamente del cuerpo, no necesariamente del cuerpo humano, quiero decir. Si no, vamos, recuerda que no solamente se puede hacer rigging de un cuerpo animal o humano o de cualquier otro animal, sino que también se hace rigging de todo. Se hace rigging de llantas rodando para que realmente parezca que las llantas rodan. Eso podría ser otro tutorial más adelante. Se hace rigging, qué sé yo, hasta de árboles que se mecen con el viento. Usted, la imaginación es el límite, ¿de acuerdo? Así que eso es la más de sencillo y, por consiguiente, digo, de sencillo, de riguear, pero no necesita de las kinemáticas inversas, ¿ya? Porque para animar es algo básico. Imagínense que yo quiero que mi árbol se mesa al viento, pues, basta con que, ok, se mesa el tronco y sus hijos, ¿no? Entiéndase, las ramas, ¿para qué quiero yo inverse kinematics en algo así por el estilo? De hecho, una kinemática inversa podría hacer que mi árbol se mueva así, cuando no es eso lo que yo quiero, ¿sí? Sino que se mueva así, ¿ve? ¿Ve? Sin kinemáticas inversas, efectivamente, hace lo que yo quiero. Entiéndase, es decir, exactamente lo que yo quiero, porque quiero que se mueva el principal más sus hijos. No los que están debajo, que es prácticamente lo que hace la kinemática inversa, ¿sí? Bien, damas y caballeros, llegamos hasta aquí, de verdad, yo sé que es cortísimo. En el próximo, sí, vamos a finalizar así del todo con nuestro robot. Vamos a darle muchos más detalles, vamos a hacerlo mucho más robótico, si eso es factible. No sé si vamos a terminar, ya se lo digo sobre todo porque no quiero dejarlo con el mal sabor de boca de que esto queda como no debe. Si yo selecciono acá, si usted se recuerda, vamos al postmode, ahí, ya. Si yo selecciono ahí, ahí, pues que de repente no es lo que yo quiero a la hora de derrotar, si usted se recuerda, pues ahí va parte del cuello y pues genera esa la intención. Y, pues nada, vamos a ir, digamos que destrabando las partes que no nos interesa que los huesos afecten. Y luego vamos a darle, bueno, no, mejor, primero damos el detalle y después destrabamos lo destrabable. Si es que eso es algo que tiene sentido para usted, espero que sí. Así que pues nada, damas y caballeros, espero que esto les haya sido de utilidad, que de verdad les resulte interesante. Porque, pues nada, esa es precisamente la intención, que le encuentren el interés, que le encuentren la utilidad. Y, pues nada, nos vemos, espero yo, la próxima semana. Recuerde que si es usted primerizo en este canal, pues es usted más que bienvenido. Con los brazos abiertos y con la esperanza de que se quede, vamos, que lo importante acá es que empecemos a hacer todavía más grande nuestra comunidad, ¿no? Porque, pues se trata de compartir conocimiento, nada más y nada menos. Y, pues nada, si le ha gustado mucho, pues dele like y suscríbase totalmente gratis, vamos. No le voy a cobrar absolutamente nada, 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 porque se queda en mi canal, en nuestro canal y le saque provecho. También, si quiere el archivo .blend de esto que acabamos de hacer, pues no tiene más que llegarse al post de mi blog Diseño Libre. Esto es aguatemala2, ese 2 es en números, .blogspot.com. Y finalmente, ah, bueno, también si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están en la descripción de este video. Y en el post del blog. Y ahora sí, finalmente, si usted se quiere convertir en mecenas, en mi benefactor, en mi patrocinador, si es que eso es factible en este mundo, en este mundo de esto de hacer videos, pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com.pleca.guatemala. Y pues nada, ahí usted da un par de datos necesarios para que usted me pueda ayudar y me estará colaborando desde, vamos, desde un dólar mensual hasta lo que sea su voluntad. Usted decide cuánto quiere donar, usted decide cuánto quiere aportar a esta maravillosísima causa. Y pues nada, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Como usted se dio cuenta, ya le quité parte del peso a este hueso. Digamos, le he quitado parte de la influencia, gran parte de la influencia que ejerce este hueso sobre el cuello. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo también dentro de un par de videos más. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.